Bueno, buenas noches a todos, como van a jugarla. Bueno, creo que ha sido un partido bastante bonito, que ha podido ganar cualquiera de los dos, pero creo que al final, jugar en casa al apoyo de tu gente, el extra de emotividad que nos daba la situación de los 13 partidos de Urko, que ha decantado un partido con más emoción y más corazón que cabeza en los últimos minutos, tanto del partido como de la prórroga. Y bueno, ahora que muy contento por el ambiente del pabellón, por la victoria. Y bueno, un poquito preocupado por las presiones de Urko y de Roca, que vamos a ver si los podemos recuperar de cara al próximo partido. ¿Qué más? ¿Qué bien, tanto Urko como Roca? Urko, un problema a la espalda, y Roca, el lince de tobillo, que no sé bien. ¿El tobillo? ¿El tobillo? El tobillo. ¿Más? Imagino que más satisfecho, ya lo he sacado, porque más satisfecho el tema, por ejemplo, del público, y ha estado arropando al equipo constantemente. Por andar un poco. Sí, se nace. Yo prefiero hablar de ese tema, porque hay gente que se enfada conmigo. Ha sido un partido preciso de ver, no sé si usted lo ha pasado tan bien como lo ha pasado en fin. No me llames usted, pero me acabo a armar tuyo. Sí, yo creo que ha sido un partido hace, pero que ahora está hablando con Paco y coincidimos en eso los dos, que por encima de muchos fallos en defensa y tal, pero que ha habido un acierto por parte de varios jugadores de cada uno de los equipos extraordinarios, pese a las buenas defensas y pese a tirar con la mano encima, tanto Óscar como Reyes han metido canastones, Steve ha hecho otro partidazo más, Calvin ha metido motelio que meter, ha aparecido Musa para meter el mate que nos metía en la prórroga, bueno, yo creo que ha sido un muy buen partido y el día, y otro día defenderemos mejor. Habla de los suyos, pero también de Rayo Magrani y Melba de Luis. Sí, he nombrado a Alvarado y a Reyes también, y sí, ha jugado muy bien, es un equipo muy físico, mucho más físico que nosotros, más centímetros, más kilos, digamos que más potencia a todos los niveles más cuadrados de cuerpos, ¿no? Nosotros somos más tirillas y, bueno, pues hemos optado por la velocidad contra esa mayor presencia física de nuestro rival. Es un gran arma, ¿no? El físico, vamos, nada es un arma, yo la de Valladolid y la de Valladolid. Sí, pero luego tienes jugadores que meten, porque Óscar Alvarado, de todo el mundo, dice que es solo un pasador y poco más, ha metido unos triplazos en momentos muy importantes que prácticamente nos podrían repitar la victoria perfectamente y luego Reyes, no sé, parece Jaycee Carro, ¿no? Es un movimiento de Jaycee, de rizar, de evitar el show del defensor y cogerla, batir con un de izquierda o derecha, que siempre tira, Jaycee siempre tira a este lado también, y ahí hemos cometido errores porque teníamos la premisa de que no viniera hacia este lado, que si quería tirar hacia el otro lado, los porcentajes son menores que lo hiciera, pero el que no viniera hacia el lado, y bueno, pues no lo hemos hecho bien. Lo hemos hecho bien varias veces, pero otras veces no lo hemos hecho bien. Luego, sus dos jugadores interiores, con la lesión de Roca, pues, si ponemos a Urko, a Musa y a Nico junto... ¿Hacen una huaca? No, o medio, o medio, porque tanto Jaycee como Jaycee son jugadores con mucho volumen, con mucho peso, y bueno, les hemos tratado de atacar de cara, y nos ha ido bien las veces que hemos ido a chocar con ellos, evidentemente, con un pitbull se les ha remotado perfectamente, y ahí en algunas ocasiones no hemos estado listos, pero bueno, luego lo hemos podido solucionar. Pero otra vez siento que este valoración también hay, ¿eh? Siento que este no había mucho nunca, ¿no? Más de 100. Al final no vamos a tener que pensar con los jugadores. Bueno, a nosotros nos gusta jugar, a mí me gusta jugar al ataque, y cuando me ficharon sabían, creo, que sabían al entrenador que fichaban, y prefiero un partido así, que no, un partido de los griegos, de hace... Bueno, los mayores se acordarán, los jóvenes no se harán, ni en el estoy hablando, pero bueno, un partido de Bossa-Marco y con Limós y tal, que era 40-40, y en los 40-41, y ahí se acababa, es la primera parte, ¿no?, que ya acabó el partido. Pues bueno, nosotros no lo vamos a hacer, no nos gusta jugar así. 31-12-6, la misma. ¿Sí? 31-12-6, la misma. Sí, uno de falta recibida, sí, está bien. Bueno, uno cuando lo fichamos, este quién es, ¿no? Pues ahí está. La verdad, la enhorabuena, no sé si lo sabe, el propio entrenador de Baldi, que lo haya fichado a un jugador que ya quisieran a la luna este evento. Sí, sí. Es lo mal que no tiene pasaporte. Si fuera contodimos algo de esto... En verano se lo sabe, tranquilo. Estoy tranquilo. Venga, muchas gracias, buenas noches.